anda una nueva hola hola mira tiene un pelo rarísimo y tiene un sombrero rarísimo o no lleva no lleva que fuerte bueno no pasa nada estamos acostumbradas a las cosas diferentes verdad claro somos brujitas fantásticas en el colegio que privilegio y hola perdona a ver necesito una voluntaria para encargarse de mi dragón y llevarle a su sitio en el patio muy bien así me gusta la mejor manera de empezar en un colegio nuevo es enfrentándose a las cosas que te inquietan te atormentan te perturban a mis miedos eso es si esta mañana he pensado lo mismo excelente cerebro lo más necesario para ser una gran brujita es el cerebro no lo olvides a la llévate agonia al patio que tus compañeras van a repasar las constelaciones zodiacales mágicas de la vida sí sí claro venga vamos no te quedes ahí venga no puedo contigo ven aquí no te pares anda leónides leónides capricornitos capricornitos sagatatario 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 piscifactosis piscifactosis sooo sooo dragón bonito sooo no 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 ahora para ahora para pero como he acabado yo sujetando a un bicho que vuela quito quieto quieto dragoncito bonito dragoncito bonito aaaaaaaah socorro socorro eeeh 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 socorro eeeh eeeh que alguien me ayude socorro ¡Goni, goni, goni! ¡Mira, comida! ¡Ay, ay! ¡Auch! ¡Ay, ay! ¡Ay, mi trasero! ¡Hala! Esa casita tiene un jardín enorme. ¡Y mira qué coche más chulo! Me pregunto quién vivirá aquí. Bueno, sea quien sea, tiene un niño pequeño. ¡Ah, bueno! ¡Dos! ¡Ostras! ¡Aquí hay más niños! ¡Anda, ¿y ese niño? ¡Nanito! ¡Ven aquí! ¡Vaya! Tiene dos bebés. Y bastante traviesos. ¡Te tengo dicho que no te escapes! ¡Oye! ¡Perdona, perdona! ¿Sí, cariño? ¡Se ha ido por el otro lado! ¡Es que ni una idea buena tiene! ¡Ni una! ¡Qué graciosa! ¡Ostras! Bueno, así que habéis decidido todos que hay que salir al jardín. ¡Pues salimos y pasamos la mañana aquí! ¡Hala! ¿Les vigilas un poco mientras llevo a Javier al rincón de pensar? Esto... Bueno, claro. Sin problema. Claro. Nada, nada. Será un segundo. Tú solo intenta que Pastrani y Daniela no acaben peleándose. Que llevan una mañana... Tremenda. ¿Daniela y Pastrani cuáles son? Lo sabrás enseguida. ¡Hola, bonitos! Daniela y Pastrani, claro. ¡Venid aquí! Y colorín colorado... ¡Este cuento ya ha cambiado! ¡Vaya! No se te da nada mal, ¿eh? ¡Es que escucho muchos podcasts de cuentos! Eres muy amable, Charlie. Y una niña muy responsable. ¡Gracias! No, no. Gracias a ti. ¡Ya vamos, Daniela! ¡Ya vamos! ¡Adiós! ¡Pues nada, niños! ¿Os cuento otro cuento? ¡Oh, oh, oh! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé! ¡Oé, oé! ¡Oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé! Entonces, la flautista brujita de Pinipón tocó una canción con su flauta. ¡Ya estoy a...! ¡Uy! ¡Si están todos dormiditos! ¡Qué monos! ¡Ayúdame! ¡Juanlu, no! ¡La pelota no es tuya! ¡Pastrani! ¡No te metas ese lápiz en la nariz, por favor! ¡Ah! ¡Ay, los niños! ¡Los niños! ¡Espera! ¡No! ¡Me estoy volviendo loca! Total, solo es una fiesta. ¡Pero es mi primera fiesta en esta casa! Bueno, ahora ya está. Solo faltan mis amigas del cole nuevo. ¡Uy! ¡El pelo! ¡Ahora mejor! ¡Espero que vengan todas! ¡Ay, Charly! ¡Qué divertido todo! Pero necesitaba salir un rato al jardín. ¡Sí! ¡Yo también! Además, así nos disfrazamos y le damos una sorpresa a las demás. ¡Oye, Charly! Creo que a lo mejor tú también puedes ser mi mejor amiga. ¡Yo creo que también, Sarini! Venga, vamos para adentro. A ver de qué se han disfrazado ellas. ¡Te queda genial el traje, Charly! ¡Y la fiesta está siendo estupenda! ¡Gracias! ¡Yo me lo estoy pasando muy bien! ¡Gracias por hacer esos trucos de magia! ¡Han sido geniales! ¡Ya ves! ¡No me cuesta nada! ¡Oye, Charly! ¡Yo creo que te podrías convertir en mi mejor amiga! ¡Oh, Queenie! ¡Gracias! Yo creo que también. ¡Las pizzas! ¡Corre! ¡Antes de que Aurora se coma nuestro trozo! ¡Vale! ¡Pero antes nos disfrazamos otra vez! ¡Estaba todo buenísimo, Charly! ¡Gracias, Aurora! La verdad es que me lo estoy pasando genial. Yo quiero que seamos BFFs. ¿Eso qué es? ¡Best Prince Forever! ¡Woo! ¡Eh, espera! ¡Best Prince Forever somos Charly y yo! ¡Sandra! ¡Eso lo éramos tú y yo! Y Charly es mi biefe. ¡Pues ahora es la mía! ¡Chicas! ¡Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim ¿Por qué siempre haces tú? Es que no, no, siempre haces lo mismo Chicas ¿Qué tal, chicas? ¡Qué guapas! Charly, ya me invitarás a una de tus fiestas Parecen súper divertidas Pero, ¿cómo me voy a asustar? ¡Achú! ¡Ay! ¡Achú! ¡Salud y salud! ¡Eso ha sido un poco raro, la verdad! ¡Hueda, pescado! Hola, Charly Hola, Queenie ¿Qué tal? Eh, eh, eh Esto... ¿Hola? Hola Uy, ¿qué os pasa a las dos? No, no, no ¡Nada! Todo bien Hola, Jota, ¿qué tal? Dos, estoy constipada Vaya, Queenie Lo siento Yo me voy a la parte de arriba del centro comercial Que he quedado con mis amigos para grabarnos tiktoks ¡Achú! 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 Perdón ¡Achú! Esto, eh, adiós, eh, adiós, eh, adiós, este, adiós, adiós, adiós Bueno, como quieras ¡Achú! 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 ¡Pedón! ¡Nada, nada! ¡Salud! ¡Achú! ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Hala! ¡Pedón! ¡Qué flipé! ¡Me encanta! ¡Achú! ¡Hala! ¡Bravo! ¡Guapa! ¡Qué bueno! ¡Guapa! ¡Qué bonita! ¡Me flipa! ¡Pedón! ¡Achú! 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 ¡Qué miedo! ¡Qué fea! ¡Achú! ¡Qué asco! ¡Pedón, pedón, pedón! Se han llevado un buen susto, eh Creo que deberíamos irnos Sí, ¿estás segura? Me da un poco de pena por ti Do, do, de preocupe Voy a llamar a mi madre para que me venga a buscar Voy contigo ¿Estás segura? ¡Claro! ¡No me voy a quedar aquí sola! ¡Qué buena amida eres, Charlie! ¿Qué? ¡Dada, dada! Va a ser mi primera vez en un parque acuático de toda mi vida Y además, como en este pueblo convivimos con toda clase de criaturas fantásticas No sé qué esperar Ojalá te encuentres con la criatura más fantástica de todas, Charlie ¿Cuál? ¡Jota! ¡Jo, chicas! ¡Jo! ¡A Charly le gusta Jota! 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 ¡Chicas! Bueno, hija Que es una bromita Pero entre broma y broma La verdad asoma ¡Que me voy a enfadar! Ya, ya, perdón A ver, chicas, antes de llegar, tengo un problema ¿A ti quién te gusta? Mi, 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 no, tengo un problema, porque no me quiero mojar el pelo Pues te lo cambias, es muy fácil, mira ¡Claro! Las Pin y Pon lo tenemos muy fácil Ni hablar, no sabéis lo que me ha costado encontrar el pelo que mejor me va a mi personalidad A mis gustos, a mi ropa, me ha costado tanto decidirme que no pienso dejar que nadie me vea con otro pelo que no sea este No, 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 ni hablar Pero Sarini, sé razonable Mi, 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 mi ¿Y si te lo envuelves con una toalla? ¡Oh, qué buena idea! Chicas, ¿nos cambiamos ya? Así llegamos al WowWaterpark estupendas ¡Venga! Venga, Sarini, la toalla en el pelo ¿Cómo me queda? Esto, pues, te queda... ¡Genial! Es la mejor solución a un problema muy complicado Nada que añadir, ¿verdad, Aurorita? ¡Verdad! Pues venga, al WowWaterpark Charlie, ¿me vas a decir algo de lo mal que le queda la toalla en el pelo a Sarini? Sí Pues mejor no me lo digas Vamos, a pasárnoslo bien Vale Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidas ¿Qué os pongo? Os pongo unos refrescos, unos hamburguesas Pasad, pasad, no tengáis miedo Aquí tenemos de todo, de todo, de todo, de todo Esto... Eh... ¡Hola! Eh... A ver... ¡Hola! Uy, qué manera más original de llevarle el pelo, me encanta, es una toalla, ¿no? Las dos es guapísimas, no os conocía de nada Venga, dos refrescos de bienvenida para las dos tan guapas como sois, ay, ¿cómo os llamáis? Eh... esto... Pues... Esto y pues, qué nombres más originales, me encantan No, no, perdona, nos llamamos Charlie y Sarini Ah, vaya, qué confusión más tonta, pues nada, aquí están los refrescos, dadla, lo que queráis guapas, ahora vuelvo Parece simpática, ¿no? Se va a llevar genial con Aurora Es genial, me he tirado por todo varias veces y me lo estoy pasando genial, no tardéis mucho Pues sí Aunque igual, mejor que no se conozcan Pues también Hola, chicas ¿Qué pasa? Nada, nada ¿Qué tal, Jota? Bien, Charlie, quería preguntarte una cosa ¡Mi pelo! ¡Mi chiringuito! ¡Aurora! Perdón, 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 perdón Qué maja esta chica, qué bien habla, ¿no? Me voy Perdón, 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 que es que la he liado ¿Pero qué has hecho? Me he querido tirar por un tobogán y he hecho un tapón ¿Y el agua? Cuando se ha destaponado el tapón ¡Madre mía, Aurorita! Venga, vamos a pedir perdón a la gente del Wow Water Park y a buscar a Sarini, que debe estar agobiadísima con el pelo Eh, sí, vamos, perdón, Jota Perdón, señora del chiringuito, que no conozco, pero me cae bien Adiós, guapa, ten cuidado, anda Adiós, Jota Estoy... ¡Nos vemos! Oye, chaval ¿Sí? ¿Tú qué le querías preguntar a esa chiquilla tan guapa? Pues si quería ir conmigo al cine un día Oh, vaya Pues sí ¡Un refresco!